Mi gente comienza el día 44 del reto 3000 kilómetros, ya descansamos un par de días en Ciudad de México y vamos hacia Puebla y hoy me acompaña un montón de gente en este gran reto y recuerda esta semana salen dos videos con Luisito Comunica ¡Vamos mi gente! ¡Vamos! Vamos amigos, compartan para que pueda llegar a más personas, ya somos 1800 en el en vivo, pueden compartir para que más personas se puedan unir y apoyar a Chi ¡Gracias! ¿Tú me dijiste que no las querías? ¡Gracias! Gracias flacón Gracias Flacón Muchas gracias por sus regalitos Franklin, aquí va Franklin Juntas, 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 desplazo Juntas, Juntas, desplazo Franklin, hoy nos ha saludado Aquí va Franklin trabajando Saludos hasta California Saludos, saludos, gracias por los regalitos Suazo Fitness, Zule Palacio, gracias Muchas gracias Franklin, por las rositas Gracias a todos los que están donando Gracias, gracias por esos regalitos Muchas gracias Yo soy Michelle Michelle, Michelle, Michelle ayudando a Lupita Ahorita Lupita va aquí Este... Lupita, ¿por dónde vamos? Gracias, gracias Yo soy Isabel Gracias Autopista México Puebla Autopista México Puebla Ahorita queremos parar Ahí se mete una gasolinera OXXO Lo que encontremos para Que puedan descansar un poquito Porque realmente hoy Está bien complicado por el clima Está muy pesado Está haciendo demasiado calor Demasiado El sol está muy fuerte ¿Esto todavía es Ciudad de México? ¿Cómo? 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 Recorrido el día de hoy Hoy empezamos un poquito tarde Porque... Este... Hubieron muchas cosas que... Que nos retrasaron un poco Ya los amigos estaban esperando a Chin Desde las 9 de la mañana Llegamos un poquito tarde por el tráfico Luego... Pues todos querían saludar a Chin Tomarse fotos con él Este... Platicar un poco Animarlo Ya luego cuando íbamos a salir El carro no... No encendía Y era problema de la batería Que la batería se dañó Pero había cerca una tienda De... De AutoZone Donde pudimos comprar Este... Una batería nueva Entonces todo eso retrasó un poco Pero aquí vamos Aquí vamos ya a la una de la tarde Se lleva a Chin Ya más de 15 kilómetros recorridos Saludos Hasta Los Ángeles Donde sea eh No importa que no Ahorita vamos a parar un poquito Para que pueda descansar un poco Chin A donde sea aquí va Gracias por los regalitos Sara y Isabel Gracias 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 a todos Gracias por estos regalitos Gracias Naum Rubén Gracias 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 Mucho, mucho sacrificio Solo quienes... Eh... Pueden acompañarnos Pueden... Comprobar... Realmente todo Hay muchas personas que creen Que Chin no corre todo el día Pero... Hace hasta más Amor... Un poquito... Una botellita... Ahorita se está poniendo un bloqueador solar chin Para prepararse Nuestra perrita... Aquí va... Aquí va en el carro Aquí va... La perrita... La perrita... La perrita... Aquí está... Con su vestidito... Típico... Mexicano... Ya con su recuerdito... Pueden preguntar al precio Gracias Javier... Gracias por las rositas... Gracias por esos regalos... Te voy a bajar... Te voy a bajar... Te voy a bajar... Te voy a bajar... Faltan dos kilómetros... Gracias... Gracias... Gracias por esos regalitos... Gracias amigos... Faltan... Dos kilómetros... Para la mitad... Del día de hoy... Que son... Cuarenta y dos kilómetros... Entonces... Al llegar a los veintiún kilómetros... Chin va para un poquito... Porque necesita... Este... Seguirse hidratando... Y también... Comer algunas frutas también... Para el que pueda... Seguir corriendo... Y recuperarse... En total... Casi... Lleva ya... Casi los mil doscientos... Creo... Kilómetros... Mil doscientos kilómetros... Mil doscientos kilómetros... ¿Puedo pedir un favor? No se puede estar... No se puede estar... No se puede estar... Aquí viene la amiga... Pidiendo a Lupita... Que los puedan grabar... Sí... Creo que ellos... Al llegar a... Los veintiún kilómetros... Creo que... Van a llegar hasta ahí... Ahí vienen... Atrás... Más... Corriendo... Vienen dos más... En total... Son... Seis... Que vienen... Con marchín... Gracias por los regalitos... Amigos... Pueden compartir... Tapa la pantalla... Compartan el like... Para llegar a más personas... Compartan... Saludos... Hasta Houston... Gracias Cris... Gracias a todos los que están... Mandando sus regalitos... Gracias... Gracias... Grabame uno de Horizontal... Con la cámara de Franklin... Porfa... Con ellos dos... Ellos son los patrocinadores... Del día de hoy... Marpex... Muchas gracias... Por patrocinar el reto... Del día de hoy... Ya se grabó... Un video junto a ellos... Pueden irlo a ver... A la página... Oficial de Chin... En Instagram... Adelántate un poquito... Un poquito... Adelántate... Estuvo muy bonito... Le hacía falta... Proteína Chin... Se estaba desmayando... Y... Le dio mucha energía... Comer... Camarones... Camarones... Hondureños... Son... Esta... México... Mexicana... Hondureña... Los marícolos... Grandes... De Honduras... No... 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 Hace... Allí... Inmigran... Por ayudarnos también ahí... Escribiendo la página... La página... Del... Reto... 3.000.com... Para que puedan hacer... Ok, avísenme de Santiago, 500 metros. 500 metros ya vamos a descansar, Santi. ¡Qué bendición! Ya se van a retirar los amigos de Marpex. Ahorita apoyaron bastante la mitad del reto del día de hoy. Así que ya se van a retirar. No, ahorita ya les decimos exactamente por dónde vamos. Muchas gracias Marisol. Gracias. Gracias, hermano Chufuya. Todos apoyando. ¿Cuántos kilómetros llevan? Ahorita llevan 20, ya casi. Llega la mitad del día de hoy, que son 21 kilómetros la mitad. 42 el día. Ya casi llegan a la mitad del día de hoy para descansar un poquito y algunos se van a retirar. Gracias, Elvin. Saludos. Gracias, gracias a quienes se han unido ahorita recientemente. Denle tap tap. Gracias por los regalitos. Ronnie Sosa, gracias. Gracias por todos esos regalitos. Son de mucha ayuda. Gracias. Compartan el live para poder llegar también a más personas. Tap tap a la pantalla. Gracias, gracias. Está aquí, aquí abajo. Ahorita vamos a parar. No puedo seguir, pero ya no sé. Pregúntale. Va, va a ser aquí abajo del... Ahorita van a parar para despedirse de nuestros amigos que corrieron el día de hoy. Ahorita Franklin va grabando también. En la camisa de Franklin, frites de un restaurante y algunas marcas que patrocinan a Chin. Llegamos a los 21 kilómetros, gente. Llegamos a los 21, la mitad del día de hoy. Está cansado Chin, le vamos a pasar un poquito de agua. Sí, va a tomar un poquito de agua. Sí, mi electrolita mía. Muchas gracias. ¿Cuál es el electrolito, Lupita? De él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se están despidiendo los amigos cansados. Sí. ¿Sí? ¿Dónde agua? Vamos a sacar agua para... ¿Qué querían? Todo. Ah, perdón. Esta está más fría. ¿Y la mochila? Esta. Ya los entros nos están despidiendo. Están tomando agua. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Que les vaya bien. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. ¿Una chamarra negra? ¿Una chamarra negra? ¿Cara esta? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se van los amigos. Están aquí despidiendo de chin. Ahí se están despidiendo de chin. Gracias, gracias. También, nuestro maestro ya se va como 600. Ya se van la mayoría. Corrieron bastante, bastante. Dos metros el día de hoy. Es bastante. Bien pesado y más el calor. El sol, todo esto. Fue muy difícil, pero voy a lo más antes. Pásame, ah, pásame el botiquín por donde. ¿Este? Sí. Ahí está Chin platicando con algunos, agradeciendo que lo apoyaron el día de hoy. 21 kilómetros. El destino del día de hoy es hasta donde se cumplen los 42 kilómetros. Ahorita, ¿dónde estamos? Ya les digo dónde estamos ahorita. Exactamente. Que Dios les acompañe. Igualmente. ¿Esta? Ajá. Con su barra gris. Esta. Ahí está. Gracias a usted. Nos vemos hasta luego. Muchas gracias, mucho gusto. Chalco de Covarrubias. Chalco de Covarrubias. Ahorita exactamente estamos, amigos, en Chalco de Covarrubias. Chalco de Covarrubias. Estamos ahorita. 21 kilómetros llevamos ahorita. Camino hacia Puebla. Chalco de Covarrubias. Aquí estamos exactamente. 21 kilómetros hasta ahorita. Ahí los amigos se están tomando ya. La foto con Chini. Para poderse despedir. De Chini por el día de hoy. Ellos están patrocinando el día de hoy. Sí, hermano. San Marcos. ¿Dónde está? Wix Tocco. Ahí creo que es el. Ahí vamos a llegar. Sí, porque ya estamos saliendo de Trique Valle de Chancos. Pues aquí es. Ese lugar. Ah, ese. San Marcos. Ahorita, amigos, estamos en San Marcos. Wix Tocco. Estamos en San Marcos. Wix Tocco. Carretera hacia Puebla. Camino hacia Puebla. Tomamos la autopista de Ciudad de México hacia Puebla. Tap Tap, amigos. 2,800 personas. Queremos llegar a más. Compartan, compartan. Live Tap Tap para poder llegar también a más personas. Gracias. Están tomando las últimas fotos con Chino. Gracias. Lupe, haz tu chamba, Lupe, te miro hoy en modo pelazón. Gracias a Rose, Beatriz. Saludos, Santa. ¿Usted no te cree? Gabú, ¿qué? No entendí. Gracias a todos. Gracias, Marvin. ¡Ay! Así se nos viene, Shin. Alcanzamos a agarrar ahí. Denle tap-tap a la pantalla y compartan, manden sus regalitos. Vamos, amores, vamos, vamos todos apoyando. ¿Cómo hago si solo quiero ver a Shin? Dice, bueno, pues vengase a correr con él. La única manera de ver a Shin es viniendose a correr con él. No hay otra manera de verlo. Denle tap-tap a la pantalla y compartan, manden sus regalitos. No, ya nos empezamos a mojar. Ya empezó a hacer. Vamos, 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 vamos. Vamos a pasar por Puebla, vamos a pasar por Puebla. Saludos, saludos, Jimmy. Aprovechemos, aprovechemos allá, amores, vamos. Vamos que se vienen los dobles, se vienen los dobles. Se vienen los dobles, amores, se vienen los dobles. Se vienen los dobles, amores, se vienen los dobles. ¿Quiere apoyar y correr con él? Cuatro rocitas allá, amores, cuatro rocitas diferentes personitas. Se vino Elber, se vino Elber. Cuatro rocitas allá, amores, allá. Vamos con las cuatro rocitas. Diferente personita, vamos. Bueno. Quisel, saludo. ¿Qué significa Elber? Dice Franklin que qué significa Elber. Se vienen los dobles, gente, se vienen los dobles. Se vienen los dobles. Se vienen los dobles, amores, dobles, 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 dobles. Dobles donde chin, amores, vamos, dobles donde chin, vamos. Bonita, gracias, Marcos. Gracias, corazones, gracias. Rose, gracias. Palabra hondureña, ya está. Dice, gracias. Sobre el rey. No, diablo. Vamos, vamos, recado. Es que ese Franklin es grosero. Ya no lo voy a seguir corriendo. Ya no lo voy a seguir corriendo a ese Franklin porque es grosero. Quédate aquí. Vamos, que todo es doble, todo es doble, todo es doble, todo es doble, todo es doble. Alex Rivera, gracias, Dios le bendiga. Recuerden seguir a los MVP, gente. Recuerden seguir a los MVP. Para Puebla llegamos el día jueves, sigan en live. Por aquí. Seguimos que tenemos los lugares donde vamos a estar pasando. No, pero no salía en la otra cosa. Juntate a la pantalla y comparta, manden sus regalitos. Todo es doble, gente. 15 segundos y todo es doble. ¿Qué sabor? ¿Ah? Sí, señor. No, pues sí, pero ¿qué tal lleva tu favor? Gracias, amor. Se le da muy bien. Bye. Vamos a por esto. Vamos a por esto. Vamos a por esto. Gracias. Kevin Troches. Gracias. Gracias. Vamos a por San Marcos, Estado de México. San Marcos, Estado de México. Vayan a seguir a los MVP. Presidente no se me ha sumido los MVP. Gracias, Kevin Troches. Esperemos llevar hasta allá. Vámonos,キ judging si esta para Instant Fantasy, vamos. Vamos a todo gjordas si esta para allá. Alex, gracias. Alex. Alex, Tony, Liz, bonita, gracias a todos, gracias a todos los que apoyan. Todos los que están dando TAPTAP y están compartiendo también muchísimas gracias. Gracias porque el like, gracias a ustedes, se viraliza más por los TAPTAP y por las compartidas. Gracias a todos, como ustedes quieran, vamos, gracias Alex, Tony, Liz, bonita, gracias, gracias, tenes, gracias. Vamos, gracias por estar Jocita, gracias. Vamos, amore, TAPTAP y compartan. Ale, gracias por las Jocitas, Ale. Vamos, amore, vamos, 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 vamos. Vamos, amore, vamos todos apoyando ya con los TAPTAP, vamos. Compartiendo ya, amore, compartiendo ya, vamos. Vamos, punta, punta, taca y compartan. Vamos, amore, muchísimas gracias. Ale, TAPTAP y compartan. Liz, Juan, Marco, bonita, gracias a todos, gracias a todos, amore. Gracias por apoyar, gracias. Gracias, Yulita, Dios la bendiga. Amén, igualmente. Muchas gracias. Estamos viendo, bye. Bye, gracias. Que tengan bonito día. Gracias a usted. Vaya. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, Arándanos. Que van de radio. Que van de radio. Que van de radio. Muy bien. Muchas gracias a todos por ser recién, estar en la batalla con Shin Fugiyama. Te felicito por apoyarlo y darle todos esos regalitos a Shin. Chicos, acuérdense, manden, quiéreme. Nami, muchas gracias, Nami. Muchas gracias por apoyar. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias por los regalitos, Shin. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartan, amigos, compartan el live para llegar a más personas. Mi China, muchas gracias, mi China, por apoyar la causa de nuestro querido Shin Fugiyama y de ese hermoso grupo que está corriendo, que pronto nos vamos a encontrar. Vamos a estar ahí acompañándolo con todo, con todo. Desde Argentina, con todos nosotros, ¿ok? Muchas gracias. 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 Sinmei, Molina, gracias también por apoyar. Aquí está Lupita, amigos. Aquí va Lupita. Lupita. Muchas gracias, chicos. Eso, eso. Vamos, vamos. Con todo, con todo. Todos los regalitos, Shin. Vamos. Vamos, vamos. Muchos quieren. Gracias, gracias, Sharon. Gracias por tus regalitos. Gracias, gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. Vamos. Como apoyen que se van a construir escuelas en Honduras. Muchas generaciones de niños van a poder. Hijos en Honduras no tienen dónde estudiar. Están debajo de un árbol. Tienen que tener una escuela techada cuando llueve. Pueden ser tus niños. Pueden ser tus sobrinos. Y eso es muy importante, muy importante, chicos. Desde Argentina apoyamos la causa. Pero ustedes que están de aquel lado. Gracias, Jenny. Gracias, Carlos. Gracias por los regalitos. Hermoso. Compartan, compartan. Gracias, Traviesa, por compartir el live. Muy amable. Para que puedan llegar a más personas en live. Para que más se puedan unir. Y puedan apoyar a esta noble causa. Vamos, chicos. Muy amable. Muy, muy, muy amable. Simei Molina, gracias por apoyar a Shin. ¿Por qué autopista van, querida? ¿Por qué autopista van, querida? ¿Está ves? La autopista de Ciudad de México hacia Puebla. Perfecto. Ahí lo escucharon, chicos. Los que están interesados en saberlo. La autopista general de México a Puebla. Los que estén en el camino, circundantes, llevando a Puebla. Por favor. Que apoyen a la ciudad. Que alcancenle un cajón de fruta. Con eso, están haciendo mucho por Shin y por Honduras. ¿Ok? No lo duden. Ellos van solitos ahí dándolo todo por un país. Y yo creo que tendrían que estar en el camino ayudándolos. Gracias, Shin. Gracias, bye. Gracias por los regalitos. Gracias, gracias, Corocha. Están viniendo todos por ese hermoso apoyo. Felicidades. Felicidades ahí. Y qué bueno, nuestra amiga que está batallando ahí, acompañándolos. Pero hermoso. ¿En qué estamos? Me llena de emoción, de emoción. Ya no voy a volver. Llevarles regalitos a todo el equipo. Saludarlos de Argentina. Estar con ellos. Con todos nuestros amigos. Los queremos y los necesitamos para apoyar a Shin. Todo lo que juntemos para la causa. ¿Ok? Ya saben. Si quieren donar, tienen la página también para donar. Es muy fácil. Reto3000.com Pueden donar de distintas maneras. Pueden aquí dar los regalitos, las pulseritas. La verdad que los voy a felicitar. ¿Ok? Felicitarlos a todos. Muchas, muchas gracias. Sí, Ana María, lo conozco. Sí, sí, claro, lo conozco. Tengo fotos con él, Ana María. Con Messi, sí. Sí, sí. Yo soy de acá. Muchas gracias a todos. Felicidades. Felicidades a todos. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por apoyar a Shin. Eso es muy importante. Recuerden cuando hacen una batalla con una persona que no conoce a Shin. Crúsense de aquel lado, como si cruzan para acá. Informen qué está haciendo Shin. Hay mucha gente que hace batalla con Shin y no sabe qué está haciendo Shin y ellos. ¿Ok? Acuérdense de hacer eso respetuosamente. Le dicen, mira, él está corriendo para construir escuelas en Honduras. Y así a la gente se va a convencer. Nada, digamos, ¿qué puede ser? ¿Ok? Dicen María, ¿cómo es él? María, él es japonés. Está corriendo desde el norte de México, frontera con Estados Unidos hasta Honduras. Gracias, gracias por los regalitos, amigo. Gracias. Gracias. Está haciendo todo esto. ¿Ok? Por los niños. Gracias, gracias. Gracias, Saúl, por compartir el live. Te lo recomiendo. Vamos, amigos. Está acá. ¿Ok? Seguilo, seguilo, Ana María, que es una persona maravillosa sin fushiyama. Estos chicos. Gracias, mi bonita, por tus rosas. Gracias. Gracias, gracias. Vamos, vamos. ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde es eso? Por compartir el live. Vamos, vamos. Vamos a desatar para la pantalla. Bueno. Muy bien. Muy bien a todos. Gracias, chicos. Gracias por compartir. amables a todos muy muy amables acá estamos, recuerden de enviar todos, recuerden todos de enviar el quiéreme para Jim, recuerden es la mejor manera que ok querida te comento hay un amigo mío que es Electromecánica Sánchez que está ahí top 2 es una persona maravillosa es un gran amigo mío, lo de Estados Unidos que está ahí en Jim regalo el top 2 muchas gracias gracias chicos por apoyar a Jim Electromecánica Sánchez, gracias por estar allá gracias bueno vamos hay rositas vamos, vamos, con todo está travesando Franksing a Lupita a todos cuidado vamos con el periodista Franksing Lupita Toto y uno Franksing bueno excelente excelente gracias Alex gracias por los regalitos gracias Electromecánica muy bien muy bien por los regalitos por las pulseritas un honor un honor chicos un honor que estén apoyando los que están vamos vamos dándole tap 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 a la pantalla amigos tap tap vamos 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 con todo con todo con todo vamos vamos muy amable excelente excelente chicos muchas gracias también por aquí con muchos también por aportar aquí gracias gracias 40 kilómetros pero ya han pasado 22 23 kilómetros ¿verdad? más o menos ¿no? sí ya ya va más ok perfecto sí ay qué lindo mira querida amiga mira ahí gran amiga mía Juanita que está top 3 ay ahí justo salió ay Juanita también de Guatemala una gran amiga mía ahí está ahí también en la batalla dándole regalitos sí no sabe lo que es Juanita no sabe lo que es Juanita es un amor Juanita que está ahí gracias Juanita por apoyarlo allí un beso gracias por la tonita Juanita sí ahí está Juanita top 3 ay gracias Juanita por darle regalito allí vamos a llegar a Guatemala pendiente porque vamos a llegar a Guatemala a finales de septiembre 27 de septiembre esperamos llegar a Guatemala el 27 de septiembre esperamos llegar a Guatemala sí voy a estar viajando los últimos días de septiembre voy a estar viajando sí perfecto nos vamos a encontrar ahí qué hermoso gracias de verdad muchas gracias chicos por ese hermoso hermoso apoyo a todos que están apoyando qué bueno felicidades felicidades a todos ahí qué lindo me viene Lupita corriendo con Chin no la dejó no la dejó subirse al carro Frankie la mandó de regreso para que corriera me viene con todo Lupita cargando la bandera de la escuela muy bien muy bien Lupita vamos Lupita que te tengo que poner en forma Lupita por favor sí a irte echándole ganas Lupita muchas gracias por dudar ya te queremos Roddy muchas gracias sí gracias Ivania vamos a estar con todo claro con todo con todo vamos ahí viene Lupita ahí viene Lupita queriéndose subir ahí viene Lupita vamos a ir a Franklin no quiere Franklin que se suba que corra Franklin también dicen vamos Franklin coaching atleta sí ahí viene Lupita con todos los poderes bueno tú también has corrido también ¿verdad? también también hoy corrí como tres kilómetros nada más mientras tenía apoyo coaching y ahorita estamos aquí apoyando con el live vamos a ver si al ratito nos volvemos a unir te felicito qué honor la verdad que te felicito no es fácil correr te felicito gracias gracias sí no, no, no es fácil y más cuando uno no tiene una condición física o no está acostumbrado a hacer este tipo de ejercicio si es es difícil al principio pero ahí nos vamos adaptando ya cada día voy corriendo ya voy aguantando un kilómetro más ¿qué talleres? ¿qué talleres? ¿cómo? ¿qué talleres de cuerpo? ¿qué talleres? este la talla small no, como y Lupita small también ¿no? sí sí, también ajá nosotros le compramos unos regalitos de ropa acá en una tienda small y también queríamos ahora ya sabemos para ti también small ok sí, muchas gracias sí, small y más ahorita esperamos adelgazar más no la deja Franklin ya ay ya se subió Lupita no ahora va a correr Franklin estamos flacos sí estamos flacos se nota que estamos flacos Franklin sí, sí adelgazado no ha caído veíamos con el piso al recuerdo que lo veían nada que ver nada que ver ahora que no peso peso fibra pura no tiene ni un gramo de grasa nada nada de grasa tiene nada son cuadritos de nada de sí no, no, no correr es fantástico correr mira es lo mejor que hay porque vos corres perdés peso y cuando lo quemas todo lo quemas todo sí hasta es terapéutico emocionalmente uno se distrae disfruta de la naturaleza de todo te ayuda bastante exacto y aparte vos terminas de correr esa sensación que terminas es magistral sí falta la talla de mi esposo del que nos lleva el auto dice pero ustedes no perdieron a nadie ¿qué dijeron? dice acá falta la talla del esposo del que lleva el auto dice ¿sí? de mi esposo talla M yo ya sabía ya acá me habían informado sí gracias ahora va Lupita ahí grabando a Franklin que va corriendo con Chin ya Franklin se las va a correr por lo menos para la foto dice Chin que es un castigo para Franklin porque no aguanto los 10 kilómetros que corrieron con necesito comunicar entonces hoy está castigado Franklin sí para mí no hay se lo bancó sí el domingo corrieron 10 kilómetros con Luisito comunica en Ciudad de México ¿qué te pareció el ritmo que tenía Luisito? muy bien muy bien sí aprovecharon porque había una maratón permanentemente y Luisito tiene un tipo de atleta bien flaquita sí 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 aguantó bastante la verdad increíble vos lo ves parece un atleta Luisito comunica vos lo ves así este es el atleta este es el atleta la verdad que qué lindo bueno gracias muchas muchas gracias a todos muy lindo hay un equipo ellos trabajando apoyándolo a Shin la verdad que qué hermoso felicidad por apoyarlo a Shin en este momento tan difícil todos los días es muy importante que lo apoyen chicos vuelvo a repetir los que estén en Puebla los que estén camino a Puebla por esta ruta miren chicos a un atleta yo soy atleta y les puedo decir que a los atletas nos hacen felices que alguien nos acerque una botellita de jugo una despensa de plátanos un poquito de miel arándanos eso es maravilloso nos llena el alma porque como estamos corriendo al límite ya no nos fijamos en el dinero no nos fijamos en lo material nos fijamos en la energía para nuestro cuerpo se cansó no vamos a pasar no vamos a pasar por Veracruz llegamos a Oaxaca por Oaxaca se cansó no aguantó aguantó más Lupita uno a cero uno a cero gana Lupita y va ganando y va ganando Lupita uno a cero Lupita ¿cuántos hipómetros llevo ya? bienvenido buen día gracias Maranto por estar acá te agradezco por estar allá de aquel lado apoyando a a allí ok no recuerden recuerden de no se olviden de mandar darle el quiereme por favor no se olviden de mandar el quiereme a Jim acuérdense el quiereme gracias saludos hasta Veracruz gracias por el apoyo gracias gente tap tap pueden seguir compartiendo el like compartiendo el like un poquice por cintas acuérdense ah muy bien gracias Maranto Gómez muchas gracias por seguirme muy 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 amable recuerden chicos que cuando comparten elijan quince personitos comparten diez personas son mil quinientas personas ok miren que simple Lupita pregunten si te gustó el regalo que te dieron en Tepito ayer un baile no no dice Lupita que no le dieron ningún regalo ah si 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 no se quien dile que si que venga todo el baile dice que si que si que si le gustó si me gustó si me gustó mamá si le gustó dice que ayer pudo descansar bien si también ché chéquense chéquense vamos amigos tratar tratar apartan la pared de los años ahí están peleando mirenlos eso es de todos los días eso es de todos los días vamos que queda Queda poquito la batalla, ¿eh? ¿Ok? Saludos, saludos. Saludos a todos. Bueno, chicos, tapá para pantalla. Gracias por donar a Jim. No habla todo. Gracias por donar. Vamos a atacar un sándwich ya. Se está pidiendo. Ahorita Jim está pidiendo un sándwich. Exacto, sí, 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 por ahí. Sí. Por ahí, por ahí, por ahí. Ahí, ahí lo que está. Ahorita Jim está pidiendo sándwich. Muy lindo todo, con los regalos muy lindos. Si mi chate quiere compartir su sándwich y le convida. Ya me lo voy a empezar. Ah, ok. Gracias a usted que no le va a hacer sándwiches a... Es porque te voy a decir, no le pongo a mis sándwiches. Vamos a saludar, qué lindo, qué lindo. Bueno, Glenda, me alegro, me alegro. Espero que nos veamos con todos ahí. Que nos veamos todos ahí. Sí, sí. Muy feliz. Cuidado que hay que tener en esa ruta, ¿eh? Cómo pasan camiones, ¿eh? Dios mío. Muchas, muchas gracias. Saludos, Glenda. Bueno, Glenda, te doy un consejo. Cuando lo veas allí, pasar por ahí, acercale una caja con botellitas de agua y fruta, ¿ok? A todo el equipo, cuando lo veas pasar por ahí. Y vas a... ¿Cómo te lo van a hacer, ok? Gracias, José, por la rocita. Gracias, Lila. Gracias. Gracias por los regalos. Gracias por los regalos. Aquí viene Chin, comiéndose un sándwich preparado con Lupita. Hoy nos preparó Lupita con jamón, queso, mostaza, mayoneta. No se vienen más cargaditos. Miren, esto es yo. No estamos concentrados acá. Pero el jamón es rico, ¿eh? El jamón es rico. Muy bien, muy bien, muy bien. No hay que tener comiendo el chino. ¿Qué va? Buenas tardes. Estoy en Argentina y voy a viajar el mes que viene. Viajo para correr, ¿ok? Estamos ahí preparándonos con todo para viajar y apoyarlo ahí. Hasta Honduras. Saludos. Irving, saludos. Gracias por todo su apoyo, por su tiempo, por habernos acompañado y todo. Insisto, te lo agradecemos, de verdad. Un placer conocerte. Gracias por el apoyo. Muy amables a todos. Ahí viene Don Roberto, ya. Dice que ha perdido tres kilos. Apoyando Chin. De caminar. De solo caminar. Tres kilos perdió Don Roberto. Mamita. Qué bárbaro. Sí. Qué hermoso. Qué hermoso. Una persona. Sí. Ahorita está aprovechando la subida aquí, la cuesta, ya que tenemos que ir más despacio. Chin viene comiendo. Ya le está colocando ahí su chaqueta, Lupita, para protegerlo del frío y de, por si llueve también, porque se ve que quiere llover más. Pero sí. Pero sí, el clima está más fresco. Se supone que aquí en Puebla es más frío. Claro. 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 Sí. mucho calor. ¿A poco de calor? ¿A poco de calor? ¿Llegarías a Guatemala o a...? Mediados de Guatemala, que van a estar avanzados ustedes. Ah, ok. Pues, Guatemala hay muchas partes que son frías, pero siempre puedes llegar preparado, ¿verdad? Porque Honduras es caliente. Ah, qué linda. Y ahorita en 15 minutos, amigos, sale el video de Luisito Comunica, para que estén pendientes. Todos a verlo. Ok. Muy bien. Bueno, ahí lo dijeron. Excelente. Qué lindo. Qué linda. Ahí están todas las news, las novedades. Desde acá, desde Argentina, que apoyamos todas las noches. Hacemos el vivo apoyando con las novedades de Shin, de Minji, de Franklin, de Lupita, de Don Roberto, que pronto va a ser Don Ramón. Va a quedar flaco. Hay que poner el antes y el después. A Honduras va a llegar esa camisa blanca y le va a quedar como capa. Sí, colgando. José Hernández, gracias. Gracias por apoyar. Felicito por apoyar a Shin, José Hernández. Un saludo desde Argentina y espero conocerlos a todos. Miren que voy a llevar chocolate para llevar de regalo para los amigos que apoyan a Shin, a todos. Mirá qué bien. Espectacular. Qué lindo, qué lindo. Bueno, recuerden con todo. Recuerden de darle quiéreme a Shin. Muchos quiéreme a Shin. Muchas personas. Apoyen el vivo y comparten el vivo, Shin. Muy bien. Sí, sí. La alimentación muy bien. Que no se apure. Que coma tranquilo. Si podés darle este consejo. Ok. Que coma tranquilo. Que no se apure porque el hígado también que desconece. Ok. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Hernández Alonso, gracias por pasar por aquí. Por apoyar a Shin. Muchas gracias, Oli Espinosa. A todos los hondureños. A todos. De aquí, desde Argentina. Mis felicidades. Ok. Muchas, muchas gracias. Muchas, pero muchas, pero muchísimas, muchísimas gracias a todos. ¿Ok? Ok. ¿Viste la...? Ahí estamos con todos. Hermoso. Sinceramente hermoso a todos por el apoyo. Muy, muy amables. Qué lindos. Qué lindos los amigos que fueron de aquel lado. Darles regalitos a Shin. Los felicito a todos. Gracias por apoyar a Shin. Electromecánica Sánchez. Todos por... Gohobi también por darles regalitos. Todos. Chicos, todo es una causa noble. No, no, no tengan miedo con los regalitos. Todo eso que le están dando a la causa es divino. La verdad que... Ok. Los felicito. Que den. Gracias, Nelson. Gracias. Gracias, querido. Muy amable. Muy amable, Juanita. La verdad que te felicito por darle todos esos regalitos a Shin. Todo eso. Todo, todo suma, chicos. Todo, todo suma. La verdad, mi respeto. Vuelvo a repetir. Todos los hondureños. Mexicanos. Los guatemaltecos que están en la ruta a Chiapas. Por favor, apoyen a Shin. Apoyen. Porque mañana puede ser por tus niños. Puede ser por tus sobrinos. Vamos a buscar hasta 2.900 metros. Vamos por Ixtapaluca. Vamos por Ixtapaluca. Ixtapaluca, Estado de México. Estamos a una altura de 2.470 metros de altura. La mierda. ¿Dónde ha entrado? Tremenda la altura. Encima altura. Sí. Bien alto. Casi 2.500. Y vamos a llegar a 2.900, dice don Roberto. Te digo algo, Michi. Los atletas campeones del mundo, ¿sabe a qué altura entrenan? ¿Preparan un maratón olímpico? ¿A cuánto? 1.600 y 2.000 metros es lo recomendable. Y ustedes están a 2.400. Es algo terrible. Ese es un dato que muy poca gente lo sabe. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué se entrenan en altura? Los atletas olímpicos para generar más glóbulos rojos en la sangre. Y que te falta el nivel. Y por eso el cuerpo genera más glóbulos rojos. Para que cuando bajás al llano, a cero nivel, puedas competir fuerte. Entonces, hasta 2.000. Y aquí está un poco de 2.400. ¡Ah! Mil felicitaciones. ¿Mis felicitaciones? Sí, es difícil. Tremendo. Tremendo. Están diciendo en los comentarios que muchas gracias, Rodi. Que te esperan en Honduras. Que gracias por apoyar a Chin. Que vas a ser bien recibido en Honduras. Estamos los últimos días de septiembre. Estamos esperando el pasaporte. Ya hemos reservado el vuelo. Tenemos que pagarlo, obviamente. Pero ya lo hemos reservado. Estamos ahí pagándolo con todo. Mirá que iba a llevar una valija. Iba a llevar dos valijas para llevar todos los regalos para todo el equipo de Chin. Ustedes, para los Honduras, todo. Y bueno, y después correr ahí. No, yo ya no veo la hora de estar ahí. Cuando yo llegue, vamos con todo. Con Chin. Vamos con Chin. Todo, todo, todo con todo. A darle duro. A motivarlos. A todo el equipo. Los argentinos, si nos caracterizamos por algo, es que somos expertos en motivación. Nos motivamos. Y si motiva al equipo a salir campeón, así somos. Motivar y motivar. Nos podemos estar mal, pero nos vamos a arrastrar, pero vamos a llegar al objetivo. Vamos a apoyarlo con todo a Chin y al pueblo de Honduras desde Argentina. ¿Ok? Un placer. Gracias. Gracias. Gracias, Juanita. Ahí está la top 1 de Chin. Mi amiga Juanita. Gracias. Gracias por los regalos, Juanita. Gracias, Juanita, por apoyar a Chin. Te la recomiendo, Michi, que te das amiga, porque Juanita es una de las mujeres más solidarias que he conocido en el mundo yo. No sabes lo que es la causa que ella apoya desde los Estados Unidos. Es un honor, Juanita. Ajá. Gracias. Un saludo. Gracias, Juanita. Qué grande. Maribel Ávila también, gracias. Beso para ti, Maribel Ávila. Vamos, chicos. Con todo, con todo. Vamos, que sea histórico esto, que sea histórico, histórico. ¿Ok? Piensen que aunque estén en México, aunque estén en Guatemala, sus hijos, un día ustedes se pueden mudar a Honduras y sepan que van a tener colegio para sus hijos. No piensen que porque no son de Honduras no les interesa la causa. A todos nos interesa la causa. Se los dice a alguien de Argentina humildemente. A mí me interesa la de Argentina porque es una causa noble. Que los políticos de Argentina vean lo que está haciendo Chin, que está haciendo escuelas. ¿Sí? Y eso es lo que va a decir. Vamos. Con todo, con todo. ¿Ok? Compartan, compartan. Ya se cansó aquí, don Roberto. Gracias a todos. Muchas gracias. Vida, Helma. Gracias por estar aquí, Vida, Helma. Un beso para ti. Gracias. Gracias por apoyar a mi país. Gracias, Maribel, Vida. Y yo no pude hacer. Vamos a montar otro carro. Vamos a montar a Honduras ahora. Miren. Este es bueno. Gracias a TikTok por darnos la oportunidad de TikTok de montar a Honduras aquí en Argentina. Va a salir en el envío si se cae don Roberto. Pero ya van a hacer cambio allá en el carro de él. Gracias, Nelson. Un saludo. Gracias. Gracias, Johnny. Gracias por los regalitos. Eso. Muchas pulseritas para Shin. Muchas pulseritas, chicos. Vamos. Potencien ese vivo con todo. Con todo. Potencien ese vivo. Vamos, vamos. Que lleven Shin a más de 4.000 puntos en esta batalla. Vamos. Lo demostremos, chicos. Vamos. Más de 4.000 puntos. Vamos, vamos, vamos. Todo ese tono que está ahí. Eso. Pulseritas. Vamos, vamos. Vamos, Víctor. Víctor de Honduras. Gracias por tu regalo a Shin. Liz. Gracias por tu regalo. Juanita. También gracias a la top 3 por darle regalo a Shin. Vamos. Lila Muti. Gracias a todos por los regalitos. Gracias, gracias. Vamos, amigos. Vamos, vamos. Que pasen los 4.000 puntos. Vamos, vamos, vamos. Con todo, chicos. Con todo. Vamos. 4.000. Quiero 4.000. Vamos, vamos, vamos. Más de 4.000. Vamos. Sí. Vamos, Honduras unidas. Desde Argentina. Bravo, chicos. Bravo, bravo. Y parece que vamos a llegar a 5.000. Vamos, 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 vamos. Con todo. Gracias, Ávila. Gracias. Un beso para ti. Vamos, chicos. Vamos. Hay equipo. Como decimos en Argentina. Hay equipo. Hay equipo aquí. Tap, 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 tap. Tap, tap. Compartan, compartan. Gracias, gracias. Vamos a ser el vivo. No. 6.000 puntos. ¿Van a llegar? No. Me muero. Me muero en esta batalla que llegaron a 6.000. Vamos. Pues, Anitta. Pues, Anitta. Los últimos 10 segundos. Vamos. Con todo. Con todo. Vamos. 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 6.000. 6.000. Queremos. 6.000. Vamos. Vamos. Con todo, chicos. Vamos. Con todo, Porsche. Ay, qué poquito nos faltó. Gracias, Roddy. Gracias. Dios la bendiga. Nos vemos. Bueno, saludos. Beso grande para todos ahí. Saludos. Te queremos. Igual. Beso. Bye. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Estos creen que todos los días los voy a estar manteniendo, dice. Patrón. ¿Qué haces aquí, papá? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, dice Elmer. Bueno, gente. Vamos a hacer batallas reales. Ya mucha paz. Aquí queda eso de 6.000 puntos. Eso es una miseria. La vista de aquí. Mira jugando usted. Bueno, a la par de chingos, ahorita nos vemos un tremendo vistazo. Me imagino que ya es la ciudad de México que la habíamos dejado atrás. Ya vamos a encontrar otro municipio aquí. Ya alrededor de la montaña, su toda la ciudad. Aquí va un clima bastante frío. El día jueves llegamos a Puebla. El día jueves llegamos a Puebla. Denle tap tap y comparta. 6D, dígame. Saludos al club de Tuning, Catracho, Honduras. Dicen por ahí. Bueno, ya lo pueden ver. Antes estábamos a menos de 2.500. El jefe, ¿para qué necesita comunicarse? Sí, supuestamente llegaríamos a 2.900 de este día. Si somos nativos, alguien que le pase por ahí mi Instagram. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Dios lo bendiga a todos siguiendo a Víctor MVP de hoy. Recuerden, es muy importante seguir a los MVP para que sigan apoyando a nuestro guerrero. Tiene tap tap para la pantalla y comparta. El jefe. ¿Qué nos va a dar? ¿Para qué necesita comunicarse? Alguien por ahí que le pase mi Instagram.